¡Ah! ¡Llegó esta mujer del futuro! Bueno, mujeres, hoy ya es el día número 41, el reto de 45 días, donde estamos haciéndonos la pregunta, ¿y cómo ser una mujer productiva? Y hemos llegado a la conclusión de que tenemos tres objetivos muy importantes y esos tres objetivos para entender este sistema neuronal son, primer objetivo, recopilar información de diferentes áreas cerebrales. Segundo, entender la función de la motivación. Y tercero, comprender las experiencias que viste, no, perdón, que viviste cuando estabas en el vientre de tu madre y durante tu niñez, porque está comprobado científicamente que nosotros adquirimos ciertos, esas vivencias quedaron guardadas en las memorias de nuestro ADN y pues esas emociones son las emociones negativas que nosotros tenemos. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de ese primer punto y es recopilar la información de las diferentes áreas cerebrales. Tenemos diferentes áreas cerebrales, esas áreas cerebrales son. Vamos a verlas. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Yo estoy muy juiciosa aquí con la entrada y todo, pero necesito pasar este taller. Tenemos diferentes áreas cerebrales. Hay mujeres, 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 yo quisiera, quisiera. 41 días y Marimenda y usted todavía no ha podido. No, mi amor, es que esto es así, esto es así. Bueno, mujeres, vamos a ver, llevo 41 días trabajando en este reto y me encanta, mujeres, porque veo que cada día las cosas están como más claras, veo más claridad y la verdad es muy interesante esto. Y 41 días que suena el teléfono exactamente a la misma hora. Mi bendito a mi Dios. Papá, estoy en el taller. Pero no, no, no me ha puesto el programa. Sí, ahí se lo acabé de colocar. Ah, bueno, bueno, bueno. La viene de que me pague por él. Por él, la llame por... Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Qué por qué me llamo? ¿Qué por qué no le he puesto el programa? Tan lindo. Bueno. Ay, Dios mío, ayúdame. Ayúdame a ser una persona normal y común y corriente. ¿Qué hago aquí? Ya me perdí. Ay, señor. Yo estaba tan juiciosa. Estaba juiciosa. Bueno, vamos a ver otra vez. Vuelva a empezar. Señora, ayúdame. Bueno. A ver, mujeres. Esto es así. La vida es así. 41 días. Y no has podido tener un video perfecto. Ay, qué limosé que usted va a encontrar la perfección. Ese es el problema suyo. Ese es el problema más grande que usted tiene. Encontrar la perfección. Bueno, entonces vamos a mirar. Los tres objetivos son recopilar información de diferentes áreas cerebrales, entender la función de la motivación y comprender las experiencias que viviste cuando estabas en el vientre de tu madre y durante la niñez. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en estas. El cerebro tiene unas áreas cerebrales y a mí me gustaría que miraras esta imagen. Esta imagen hay unas áreas cerebrales donde está la amígdala, el núcleo acúmbrero, el área pigmental ventral, el cerebro, el cerebelo y la glándula pituitaria. O sea, en este, en el cerebro, dentro de nuestro cerebro, tenemos estas áreas cerebrales y es muy importante que nosotros distingamos, 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 sí. Está bien dicho. Nosotros tengamos claridad de esas áreas. Una manera como yo lo pude ver más fácil, bueno, a mí me queda mucho más fácil entender como, este es como el cerebro de este compartimento y yo lo entiendo más fácil de esta manera, haciéndolo como por compartimentos. Y entonces, por ejemplo, aquí está ubicada la amígdala, o sea, en esta área de acá, la amígdala está por acá. Es, 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 me queda, me queda, me queda más, me queda más fácil entenderla así. El hipotálamo está como por detrás de la oreja. El hipotálamo está por el adicto. Entonces, todas estas áreas cerebrales tienen unas funciones. Y es muy importante que entiendas que la amígdala, las personas que sufrimos, porque me incluyo dentro de lo que yo sufro, yo soy una mujer ansiosa, y pues soy tan ansiosa y me tengo que, y tengo que estar ocupada, porque si no me deprimo. Por eso encuentro qué hacer, por eso me pongo a escribir, por eso todo el día, Marimelda, pero a usted no le molesta. No, porque es que si yo no escribo, si yo no hago algo, la amígdala mía tiene un problema. Tengo la amígdala con un problema psicológico y es de ansiedad. Entonces, cuando esa, digamos, esa ansiedad, esa amígdala es la que regula las emociones. Entonces, si la amígdala tiene, en el momento en que nosotros estamos trabajando, es la que más enfoque tiene, entonces esa amígdala ocupa mayor espacio. El problema, una cosa que es muy importante, mujeres, aquí, es que en lo que he estudiado de neurociencia con distintos doctores, como el doctor Eduardo Calisto, como el otro, los revistas científicas que les he pasado, ellos dicen que si esta, por ejemplo, si la amígdala es la que regula las emociones, está muy activa, ella se prende el 100% y las otras áreas se tapan. ¿Usted qué es lo que anda haciendo ahí? Usted sabe cómo me tiene eso. ¿Sí ve? Entonces, si nosotros sabemos, la amígdala es la que regula las emociones. El núcleo acúmbers, el núcleo acúmbers que queda en esta área, el núcleo acúmbers, a ver, yo lo, yo lo puedo, denme un segundito que yo lo tengo acá más claro para, para mostrárselos. Este es un tema, la verdad, esto es un trabajo científico, científico. Mira, necesito gafas de tantos computadores que tengo acá. El núcleo acúmbers, es que, núcleo acúmbers, está acá, llémenme un segundito, yo se lo escribo, núcleos. Núcleos. El hipocampo, componentes de la área septial, núcleos anteriores del tálamo. Núcleos anteriores del tálamo. Entonces, y este es, componentes de los glanglios. Gan, 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 glíos. Muchachas, este tema es muy técnico, pero el día que yo entendí este cuadro, este sistema límbico, y yo entendía, ah, claro, es que si la amígdala es la que regula las emociones, el núcleo acúmbers controla la liberación de dopamina y reacción ante la respiración. Entonces, las personas, como yo que me identifico como una persona ansiosa, porque si yo no fuera ansiosa, yo no haría este trabajo que requiere de tanto, porque necesito mantenerme ocupada, necesito ponerme a hacer algo, porque o si no la ansiedad me mata. Entonces, cuando estas personas, como en el caso mío, que soy ansiosa, y entonces, este, esta amígdala es la que se mantiene disparada, y ese núcleo regula las emociones. Y el núcleo acúmbers controla la liberación de dopamina. O sea, yo en este taller libero dopamina. En este taller, yo estoy liberando esa dopamina, es como esa gasolina que tiene el cerebro para poder actuar. Si yo no hiciera este taller, o hiciera esta escuela, o hiciera esta información, mi cerebro estaría en depresión. Entonces, es por eso tan importante que a nosotros entender y recopilar la información de las diferentes áreas cerebrales, vamos entendiendo, y nos va cayendo como, ah, con razón. O sea, tú eres una mujer con unos talentos. Tú, desde que naciste, naciste brillante, pero en el tiempo de tu experiencia que viviste, cuando estabas en el vientre de tu madre, o en la niñez, todos tus talentos fueron atacados de alguna manera, y te volviste como apática, es porque la amígdala tiene una sobrecarga, porque esa es la que regula las emociones. Entonces, yo voy entendiendo, ay, entonces el núcleo acúmbers controla la liberación de dopamina y reacciona ante la respiración, claro. Por eso es que cuando nosotros estamos aceleradas, nos dicen, respire profundo, cuando usted respira, le sube a las neuronas, sostiene la respiración, oxigena sus neuronas, cuando exhala, bota las toxinas y puede entrar a la otra mente, que es esa mente donde está la corteza prefrontal o el área del círculo del cíngulo. Ay, María Imelda, ¿vos por qué te metiste con este tema tan complicado? Es que me gusta, me gusta porque, claro, yo tengo que entenderlo todo con imágenes. Hoy precisamente hablaba con Juanita en la mañana que nos estábamos reuniendo en el club de las cinco de la mañana, hablaba con las Juanitas y me decían, María Imelda, pero yo lo entiendo en mi cabeza, yo lo entiendo, pero en mi caso, tú lo entiendes en tu cabeza, pero si yo no lo veo en una gráfica, muchachas, no lo puedo entender, o sea, yo necesito ver a mi cerebro y saber que aquí en el área de la circunbulación o el área singular, aquí están, es muy importante que sepan que ahí es donde están las neuronas espejo. Entonces, fíjate, fíjate en una cosa, en esta área es donde están las neuronas espejo, el cerebro es un mito, porque eso lo estudié yo cuando hice este libro y se los quiero leer en este preciso momento algo que el cerebro es un mito que habla de que el cerebro nosotros lo usamos el 10%, eso es un mito, nosotros usamos el 100% del cerebro, lo que pasa, mira, mira, te lo voy a leer, mira, ¿cuál es el cerebro que toma las decisiones? ¿sí? O sea, vamos a recopilar información de diferentes áreas cerebrales, en este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, en la página número 44 para las personas que tengan el libro y si no, le voy a tomar una foto para ponérselas en el grupo de WhatsApp, denme un segundito, porque esto, esto ustedes lo deben de tener y si no, le voy a tomar la foto y ahí se los puse. ¡Ay! Madrugada de posibilidades, no, eso no era él. ¡Iji! Dios mío, lo puse donde no era. ¡Ay, Diosito! Perdón, muchachas, aquí se los voy a poner. Ahí va. Bueno, entonces, miren lo que les voy a leer. ¿Cuál es el cerebro que tomas decisiones? Mira, tú tienes tres cerebros, tienes diferentes estructuras cerebrales, tienes diferentes áreas cerebrales. ¿Cuáles son, Marimilda, las áreas cerebrales que intervienen en el proceso del sistema de recompensas? Son, primero, la amígdala. Anótelas, por favor, escríbalas, y si no, aquí en el blog, aquí están para que usted entre al blog de la escuela cuántica mía y las tome de ahí para hacerse su resumen. son cinco. Se las dicto. Amígdala es la que regula las emociones. El núcleo acúmbers controla la liberación de dopamina y reacciona ante la respiración. Por eso es que siempre te están diciendo respire profundo, tranquila, tome agua. Respire profundo, tranquila, tome agua, porque la respiración es el control que nosotros tenemos en esa área. Está, tercero, el área tegmental ventral de tizaí. Ay, Dios mío, esos son nombres muy raros. Libera la dopamina, el área tegmental ventral, libera la dopamina y mira, está ubicado, mira, no sé si ves este puntito naranjado, moradito, perdón, aquí, mira, ¿sí? Ok. Ese es el que libera la dopamina y la dopamina es uno de los neurotransmisores que más al liberarlo más nos muestran, nos dan la acción, pero todo depende de cómo la liberamos. La podemos liberar con rabia, con miedo, con angustia, con ansiedad o la podemos liberar en el amor, en la paz y en la tranquilidad. Son dos cosas diferentes y ahorita eso lo vamos a explicar más adelante, pero lo más importante es que entiendas que la anígdala regula las emociones, el núcleo de acúmbrose, el núcleo de acúmbrose, controla la liberación de dopamina y reacción ante la respiración, el área tegmental ventral de tisai, tisai, libera la dopamina, el cuarto es el cerebelo, controla las funciones musculares y el quinto es la glándula pituitaria, liberadora de beta, endorfinas y oxitocina, ay muchachas, esas palabras son muy importantes, responsables del alivio del dolor y las emociones como el amor y los lazos positivos, entre otras cosas, o sea, eso es, eso que le pasó, entre otras cosas. Esta parte del cerebro se encarga de mantener los niveles de motivaciones necesarios para iniciar una tarea y su continuación en el tiempo hasta conseguir el objetivo. Yo aquí en la escuela cuántica mía trabajo por amor, comprobado científicamente. Yo cambié la ansiedad que era por dopamina, la cambié por oxitocina que es por amor, porque yo amo y entendí que a mí esto me mantiene viva. Hoy precisamente me pasó ayer me parece que fue Isadora, me pasó algo que se los quiero leer ahorita, pero entonces muchachas hasta aquí no sé si me pueden decir si me están escuchando, si me están viendo, porque no sé si están ahí y si no están no importa, yo sé que ustedes ven esta grabación. Entonces, les voy a leer, dice, ¿cuál es el área que toma las decisiones? Entonces, ¿cuántas son las áreas que estamos viendo en este momento que son importantes? Son cinco. En tu cerebro tienes un sistema de recompensas o circuitos neuronales que es la parte de la toma de decisiones. Usted toma decisiones con el circuito de recompensas, teniendo en cuenta que el 95% de las decisiones que tomas son emotivas y están en el inconsciente. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Por eso es que tomamos decisiones con las patas y después decimos, ¿pero por qué me pasa eso a mí? Claro, tomaste malas decisiones porque las tomaste de manera inconsciente, porque las tomaste con una memoria del pasado que no te sirve y tenemos que aprender a ser conscientes. Es preferible tomar decisiones con la mente que ve el futuro. Son dos cosas diferentes. Entonces, estos circuitos neuronales están compuestos principalmente por cinco áreas con una función clara. La amígdala, el núcleo vacúmbre, el área tementales, cerebelo, la glándula, pituitaria. Esta parte del cerebro se encarga de mantener los niveles de motivación necesarios para iniciar una tarea y su continuación en el tiempo hasta conseguir el objetivo y la gratificación. Las dificultades del día a día nos llevan a actuar de una manera inconsciente y con ello y con muchos paradigmas como el mito. Óigame, tenemos paradigmas, tenemos mitos, tenemos creencias de que nuestro cerebro y nuestro cerebro es que lo tenemos activo el 10%, eso es mentira, no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la neurociencia, la neurociencia dice nosotros, es una mentira que nosotros usamos solamente el 10% de nuestra capacidad del cerebro, es una mentira, eso es falso, eso póngale una X, no es así, la realidad es que este paradigma es falso dado que se utiliza todo el cerebro, ahora bien, solo puedes encender o utilizar el 2% de tus neuronas al mismo tiempo que es diferente y el día que yo entendí esa parte, déjenme, me quito las gafas y yo dije wow, una persona con rabia, con miedo, con así, tiene activo el 100% de su cerebro y tiene la amígdala así grande, toda que hasta se hincha y le tapa el área cognitiva, ese es el problema, no ve nada, toma decisiones a la loca, está enfermo y está mal, el día que entendí es y yo, ah, por eso yo tengo que estar apagando la bendita amígdala, entonces yo tengo que apagar la amígdala para activar la glándula pituitaria, ah, ya entiendo, o sea que la glándula pituitaria es donde yo libero betaendorfinas y oxitocinas que son las responsables del aliviarme el dolor y las emociones y entonces ahí entro yo en el estado de amor y digo, ay, yo amo tanto este trabajo, yo amo tanto esta escuela que yo me levanto a las cuatro de la mañana y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y no me canso porque yo tengo una motivación, porque yo tengo una cosa que se llama amor, como entonces entro a la mente de Dios y entro a la mente donde está la compasión, ay, no, como así, Maribel, o sea, de que cuando una persona tiene rabia, el área del cíngulo, esta área de la corteza prefrontal está así, chiquitita y la otra está así, grandotota, sí, ah, mira qué interesante, mira qué interesante, entonces, en vista de que las decisiones que tomas durante el día son inconscientes y están fuera de la lógica racional, tu tarea es conocer cuáles son las estrategias que te motivan a tomar acciones o cuáles son los miedos ocultos que no te dejan, es aprender a conocer a tu niño interior utilizando estrategias de motivación y satisfacción inmediata, mañana continuaremos con el tema porque la verdad que está muy interesante, yo en el libro de, este es, lo estoy tomando de este libro, pero en el libro de romper maldiciones lo voy a hablar un poquito digamos resumido porque obviamente este es un tema que casi todo este libro se habló de neurociencia y pues lógicamente te invito a que te leas este libro está en Amazon por aquí me están preguntando que dónde consiguen el link, miren, usted entra aquí a libros en mi página, se lo voy a colocar aquí debajo en el blog hay una, aquí hay un link donde tú puedes entrar donde dice libros cuánticos y ahí puedes entrar a mirar esos, esos, esos libros ese libro aquí te lo coloco no sé por qué no me sale hoy ahí están los libros y si deseas entrar a Amazon entonces déjame te coloco el link de Amazon para que puedas estar para que puedas entrar en Amazon porque hay gente que me dice ay Marimena yo quiero comprar el libro el de la neurociencia el que habla de neurociencia listo, mira bien todo es posible inventa tu futuro está en Amazon aquí te lo coloco míralo acá directamente entras al link de Amazon y ahí puedes 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 mirar mirar el libro aquí está listo ahí está ya te lo coloqué exactamente si lo puedes comprar directamente en Amazon lo puedes comprar en papel o en versión en Kindle y ahí te va a llegar te llega a tu casa no importa donde estés porque lo importante es que tengas la cuenta de Amazon bueno mujeres este es el día de hoy ya vamos a terminar este reto y exactamente si ahí en Amazon lo puedes conseguir perfecto bueno mujeres mañana nos vemos acuérdense que tenemos cinco áreas que son muy importantes que nosotros las conozcamos por eso te recomiendo este libro porque en este libro están dibujos porque como soy tan gráfica requiero de dibujos para poder ver las cosas y si no no entiendo a mí no me pueden hablar cosas que yo no pueda ver entonces se me dificulta por eso hice estos estas gráficas entonces es un libro que de verdad te va a ayudar muchísimo a entender que nosotros somos un sistema y que todo lo que pasa en tu cerebro activa tu sistema nervioso y que todo lo que tú haces tiene un una función biológica en tu cerebro entonces para romper maldiciones generacionales que fue que yo hice un salto cuántico entre este libro y este me quedó faltando este ese fue el proceso que hice y sé que a veces me dicen muchachas ay Marimel es que a veces me cuesta entenderla yo sé que sí muchachas yo sé que me cuesta que me cuesta no es fácil entenderme porque manejo física cuántica en neurociencia programación neurolingüística y hago un arroz con mangú y una cosa tan horrible un arroz con con de todo pero pero bueno por eso tenemos 45 días todos los días vamos estudiando una partecita por eso quiero invitarte en este momento a mi próximo reto hoy es el día número 41 faltan cuatro días para que se termine este reto si no estuviste durante estos 45 días o si entrabas y salías porque a veces veo que las agobia mucho el día a día y como que no le ven importancia al tema o dicen a qué perece ese tema tan complicado se van pero después van y buscan y buscan por todos los lados y después vuelven y dicen ay no pero marimelda a mí me ayudó cuando yo estuve con ella voy a volver yo sé que hay muchas de ustedes que se van y vuelven y yo entiendo por qué pasa eso entonces me gustaría invitarte a este próximo reto sobre este libro que es romper maldiciones generacionales obviamente mi reto es ponerlo en Amazon no está todavía en Amazon pero este libro viene con un resumen digámoslo algo más resumido donde tú puedas comprender como todo el proceso yo diría que en este libro de romper maldiciones hice una especie de resumir paso por paso como yo logré hacer todos los procesos porque a lo mejor lo hice de una manera inconsciente y quise que quedara paso a paso todos estos procesos listo entonces no te angusties tranquila me va a decir ay no marimelda me va a poner a comprar todos los libros me va a poner a hacer todas las cosas usted tranquila usted lo único que tiene que hacer es mantenerse conectada todos los días 20 minutos sé que hoy ya me pasé pero paso a paso de grano en grano se llena una gallina y un elefante se come pedacito por pedacito y la vida se vive día con día entonces respire profundo ¿cuál es el área que que se activa con la respiración? esa es una pregunta para el examen el núcleo a converse controla la liberación de dopamina reaccionando ante la respiración cuando yo respiro oxígeno el núcleo a converse y regulo la liberación de dopamina para que no me tape el área cognitiva del cerebro que son chao muchachas hasta luego aquí me quedo todo el día chao 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 ¡Gracias!